¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, continúa la guerra más abierta que nunca entre Barça y Tebas, Tebas y Barça. Después de la noticia publicada en esta madrugada por La Vanguardia, esa noticia que comentábamos antes con ese titular, para mí, bueno, completamente calumnioso, para mí, en mi opinión, pues ha habido comunicado oficial del Barça, donde llega a exigir incluso la dimisión inmediata de Javier Tebas, lo vamos a ver, y por supuesto ha tenido también su respuesta por parte de Tebas a través de otro tuit, donde además adjunta una comunicación hecha por parte de la Liga directamente a La Vanguardia, exigiendo la rectificación inmediata de la información publicada. Venga, vamos a comentarlo. Bueno, pues sí, se ha publicado ya ese comunicado oficial del Barça ante la noticia que publicaba La Vanguardia, esa noticia con ese titular de que Tebas habría aportado una prueba falsa para incriminar al Barça. Vamos a comentarlo porque el comunicado creo que lo han utilizado ya para, han aprovechado la ocasión ya para arremeter un poco contra todas las publicaciones, contra todas esas posibles difamaciones que están demandando por otro lado, por otra vía, con esas 14 demandas que iban a presentar, unas cuantas ya estaban presentadas y otras estaban pendientes, y yo creo que aprovechan la ocasión para, bueno, pues defenderse de todo lo que se está hablando y de todo lo que se está diciendo por parte de medios de comunicación, comunicadores y demás. Vamos a verlo porque, insisto, llegan a pedir incluso la dimisión del propio Javier Tebas. Y dice así el comunicado del Barça, Ante la gravedad de la información aparecida hoy lunes en La Vanguardia, en la que se vincula al presidente de la Liga, Javier Tebas, como ejecutor en la presentación de una prueba falsa ante la Fiscalía para incriminar a nuestro club, el FC Barcelona quiere expresar su profundo enfado, indignación y hartazgo. Rectifico aquí, y vuelvo a decir lo mismo, yo creo que no está incriminando, en el caso de que esto fuera una prueba incriminatoria, una prueba falsa, no estaría incriminando al Barça, sino que esa documentación que se presenta se refiere, o se habría referido a Rosel y a Bartomeu, luego saldría la familia de Josep Contreras y diría que no se refiere a Rosel y a Bartomeu, sino que esos apellidos, esas personas que se mencionan en esa nota, hace referencia a otras personas diferentes y está aclarado, es un tema aclarado, pero con esa nota no se estaría incriminando al Barça, incriminando al club, a la institución, sino que sería directamente a Rosel y a Bartomeu. Pero bueno, el Barça también, como digo, aprovecha aquí para mostrar su hartazgo ante absolutamente todo, y por ello creo que esto es como la gota que colma el vaso y ya pues lo que remata el hartazgo del club frente a todas las publicaciones que están saliendo. Sigue diciendo el comunicado, por este motivo requerimos urgentemente al presidente de la Liga que aparezca públicamente para ofrecer explicaciones más allá del tuit enviado de madrugada por el señor Tebas, eludiendo la cuestión y con una pátina amenazante. Bueno, la respuesta de Tebas ya se ha dado, ahora la comentaré, ha vuelto a ser mediante tuit, esta es, bueno, esta es su forma de actuar normalmente, este es su modus operandi a través de tuits, y ha dejado claro que la Liga ya ha requerido a la vanguardia para que desmienta esa información, o sea, no se trata de que el Barça requiera a Javier Tebas para que explique por qué aporta una prueba falsa y Javier Tebas requiere a la vanguardia para que rectifique esa información y no diga que se ha aportado una prueba falsa porque no se ha aportado de ninguna prueba falsa. Sigue diciendo el comunicado del Barça, El FC Barcelona, como ha ido diciendo el presidente Joan Laporta en las últimas semanas, se siente víctima de un linchamiento mediático por unos hechos que nunca han ocurrido. El Barça nunca ha comprado árbitros. En este acoso han participado un puñado de medios y opinadores con más o menos mala intención y con la Liga entre bambalinas atizando el fuego contra nuestro club con aportaciones de su presidente que solo han ido en una dirección intentar condenarnos ante la opinión pública antes de que se juzguen los hechos. Bueno, nos paramos aquí un momentito porque, insisto, el motivo principal es esa noticia de la vanguardia que dice que Tebas ha aportado una prueba falsa pero como veis aprovechan ya para insistir en esa campaña en esta campaña difamatoria en este linchamiento mediático que lo llaman así, linchamiento mediático y yo es que vuelvo a lo mismo. Al final, por mucho que quieran decir que esto es una campaña por mucho que quieran decir que esto es una artimaña de los medios para dejarles en mal lugar que es un linchamiento mediático y demás al final lo que está claro, lo que es evidente es que hay una denuncia de la Fiscalía Provincial de Barcelona insisto mucho con esto Fiscalía Provincial de Barcelona por unos indicios que están ahí son indicios que están, que están ahí demostrados y probados y que lo que hay que ver es si son suficientes o no para condenar a una persona, a una empresa a varias, por un delito, por varios ya veremos, pero es evidente que indicios hay porque hay una denuncia presentada y un juzgado de instrucción que lo ha admitido a trámite insisto muchísimo con esto independientemente de que luego exista sentencia absolutoria, sentencia condenatoria pero no es algo que se estén inventando los medios no son unas cuentas que se inventen los medios no es una denuncia que se inventen los medios no son unos indicios que se inventen los medios es una denuncia que además ha sido filtrada íntegramente hemos podido ver cuál es el contenido de esa denuncia cuáles son las sospechas de la Fiscalía y hemos podido ver también el auto de la jueza que admite a trámite esa denuncia y que ordena una investigación penal por estos hechos por lo tanto entiendo que es su forma de defenderse pero esto del hinchamiento mediático y campaña y demás de verdad, se queda un poquito ya atrasado hay que darle un paso más adelante yo creo y ya empezar a dar alguna explicación pero bueno sigue diciendo no es la primera vez que el presidente de la Liga utiliza toda su maquinaria mediática para dinamitar al FC Barcelona pero al margen de sus habituales insentidos nunca podríamos haber imaginado que hubiera pretendido incriminar a nuestro club con pruebas falsas la noticia que publica hoy La Vanguardia es de una gravedad que debería alertar a todos los clubs de la Liga por unas prácticas que no tienen ningún encaje en las funciones que son atribuidas al presidente de la Liga solo por este hecho el de atribuirse funciones que no le corresponden aunque también por dignidad y respeto a la presidencia de la Liga el señor Tebas debería dimitir en su función sin embargo conocedores de su obsesión por perseguir al FC Barcelona y mostrando constantemente su aversión y manifiesta antipatía hacia nuestro club entendemos que el actual presidente de la Liga persistirá en su comportamiento de seguir perjudicando a nuestro club bueno insisto muchísimo no hay ninguna prueba falsa no existe esta prueba falsa una prueba falsa ya he explicado lo que es en el anterior vídeo no me quiero repetir no me quiero alargar mucho más en esto cualquier duda que tengáis respecto a lo que es una prueba falsa podéis ir al vídeo anterior pero lo que está claro es que esto no es una prueba falsa esto es un documento que se encuentra en un sumario diferente al del caso Negreira que es el caso Souley y en ese caso Souley hay una documentación una serie de documentación y entre otras documentación que se encuentra en un registro domiciliario del señor Contreras fallecido directivo fallecido del Barça en el mes de diciembre y esta documentación es aportada por la Liga en un momento dado al caso Negreira para que fiscalía juzgado acusaciones defensas quien sea estimen si son de relevancia o no si son importantes o no para esclarecer estos hechos y nada más no es que ellos hayan manipulado una prueba no es que hayan creado una prueba falsa no es que se hayan inventado una prueba para perjudicar a una persona sino que es un documento que existe que ya existe de por sí que estaba en casa de este señor y que se aporta ahora a este procedimiento para que ellos investiguen y consideren lo que tengan que considerar respecto a la prueba vamos a ver la respuesta de Tebas porque evidentemente ha contestado también por tuit porque es su estilo no hay duda en esto y ha contestado con este tuit que veis aquí donde dice Fuego Club Barcelona antes de presentar el escrito a la fiscalía la asesoría jurídica de la liga informó a la comisión delegada del pasado 21 de febrero del contenido del escrito y sus documentos derecho de rectificación solicitado a la vanguardia aclarado y vosotros bastante escueto la verdad no ha querido entrar mucho en todo el comunicado o sea todo lo que dice ese comunicado sobre ese linchamiento mediático esa campaña esa esa persecución que tiene o que tendría Javier Tebas contra el Barça que no persiste en su actitud de atacarles y de intentar destrozarles de cualquier manera y que debería dimitir y demás no ha pasado o sea no ha entrado en eso ha pasado completamente por encima del comunicado ha dicho que antes de aportar el documento ya se solicitó a la comisión delegada bueno opinión sobre ese contenido del escrito y sus documentos y que han solicitado como decía el derecho de rectificación a la vanguardia cuando ocurre algo así cuando una información es publicada y no es y no es correcta es errónea se solicita o tienen derecho de rectificación de esa noticia en el caso de que sea una noticia falsa o una noticia que no es correcta pues el medio tiene obligación de rectificar la noticia y de ponerla más o menos en la misma página más o menos de la misma magnitud para que se vea exactamente igual una rectificación de la noticia anterior si no se lleva a cabo después de esto esa rectificación por parte de la vanguardia entonces la liga y Javier Tebas en particular podrán presentar una demanda ante el juzgado para rectificar la información o bien como dije anteriormente una posible denuncia por ese delito de calumnias porque es un titular insisto calumnioso es un titular que está acusando a Tebas de un delito que es crear una prueba falsa y por lo tanto incluso podría ser denunciable por la vía penal ¿qué es lo que dice este escrito de la liga? porque no lo voy a leer entero porque creo que os aburriría os mataría de aburrimiento pero vamos a enseñar los puntos más importantes bueno como veis está dirigido a Jordi Juan Raja el director de la vanguardia y está enviado en el mismo día de hoy 3 de abril del 2023 me dirijo a usted en su condición de director del medio la vanguardia en relación con el artículo publicado en dicho medio el día 3 de abril de 2023 a la una de la mañana titulado Tebas aportó a la fiscalía una prueba falsa contra el Barça cuya autoría corresponde a don Manel Pérez y don Tony Muñoz y que consta accesible en la siguiente dirección y además ha sido una noticia publicada tanto en la edición de papel como en la portada digital ocupando en ambos casos los primeros titulares del medio que también lo comentaba en el vídeo anterior no es que lo hayan puesto ni siquiera pequeñito ahí bueno en una columna es que va a toda página al inicio de la portada se ve perfectamente Tebas aporta una prueba falsa para incriminar al Barça es una locura el titular dice la información difundida en este artículo incluye afirmaciones e informaciones erróneas carentes de soporte probatorio y que tergiversadas como lo son perjudican gravemente mi honor y reputación así como la imagen de la Liga Nacional de Fútbol Profesional asociación que presido y en cuyo nombre y representación les remito la presente comunicación perjuicio que se ha visto agravado de forma considerable por la repercusión en redes sociales de dicha noticia en particular debemos destacar que la vanguardia a través del titular de la noticia me acusa falsamente en su titular de la aportación de un medio probatorio falso a unas diligencias de investigación de la fiscalía contra el Fútbol Club Barcelona cuando en el propio escrito en el que fundamenta dicha afirmación claramente se desmiente en este sentido conforme se analiza en dicho escrito la institución que presido se encuentra personada en condición de acusación particular en las diligencias previas 35 de 2017 del juez central de instrucción número 1 de la audiencia nacional conocido como caso soule el procedimiento en el que resultaba investigado el señor Contreras habiendo constatado la existencia de dichas diligencias la existencia de una serie de documentación relevante para el resultado de las diligencias de investigación que la fiscalía de barcelona estaba tramitando en relación al caso negreira motivo por el que por medio de un escrito se realizó la aportación de la misma a la fiscalía provincial de barcelona es exactamente lo que os he dicho exactamente o sea hay una serie de documentación que la liga tiene porque está personada como acusación particular en el caso soule esa documentación en un momento dado los servicios jurídicos consideran que puede aportar algo al caso negreira o arrojar luz sobre algún extremo o algún dato o algo que pueda ser de ayuda para la fiscalía y para el juzgado para seguir con esa investigación de lo que ha pasado se aporta ese documento y ya está luego será el juzgado el que evalúe el que lo analice y el que determine si es relevante o no es relevante pero eso no significa que se aporte una prueba falsa se aportan los documentos que constan en un sumario no es ninguna prueba falsa y mucho menos se hace una acusación que también es por donde va el Barça o por donde va la noticia que parece que en ese escrito se acusa directamente al Barça de según qué cosas es por ello que ni nos encontramos ni mucho menos ante una prueba falsa lo que podía resultar constitutivo de delito significando esto que el artículo de su periódico me habría calumniado pues forma parte de unas diligencias penales ni el escrito supone una acusación contra nadie tal y como se afirma en el propio escrito de aportación documental presentado ante la Fiscalía de Barcelona dando a entender el titular de su artículo una información que no responde a la realidad es por ello que les requiero expresa y formalmente para que publiquen en el plazo máximo de tres días naturales a contar desde la recepción de este escrito en la misma exacta localización en la que fue publicado el artículo incorrecto y con relevancia y difusión semejante a la que recibió dicho artículo incluyendo la cuenta oficial de La Vanguardia en las redes sociales Twitter, Facebook así como en cualquier otra en la que se haya difundido dicho artículo la rectificación que se acompaña a continuación ¿qué es lo que quieren la liga? que la liga de Tebas en particular que publique La Vanguardia en la misma página en la misma relevancia con la misma difusión en su medio esto que veis aquí no es cierto que por parte de don Javier Tebas Medrano se haya aportado a la Fiscalía Provincial de Barcelona documentación falsa alguna ni contra el FC Barcelona ni contra ninguno de sus ex directivos o directivos dos por La Vanguardia a través del titular de la noticia se me imputa falsamente en su titular la aportación de un medio probatorio falso a unas diligencias penales contra el FC Barcelona información calumniosa máxima cuando en el cuerpo del escrito en el que fundamenta dicha afirmación claramente se desmiente es por ello que ni mucho menos nos encontramos ante una prueba falsa pues forma parte de las diligencias de un procedimiento penal ni el escrito supone una acusación contra nadie como se afirma en el propio escrito de aportación documental presentada ante la Fiscalía de Barcelona dando entender el titular y el contenido de una información que no corresponde a la realidad vamos a ver cuál es la respuesta de La Vanguardia les han dado tres días naturales a mí me parece hasta mucho yo los hubiera dado menos pero bueno tres días para que rectifiquen esta información tres días para que publiquen esto que es falso que se haya aportado una prueba falsa que es una información incorrecta que no es verdad y que ese documento se obtiene de donde se obtiene que es de las otras diligencias previas vamos a ver insisto cuál es la respuesta de La Vanguardia en este sentido pero evidentemente es una guerra abierta más que nunca entre Barça y Tebas Tebas y Barça siempre ha habido bueno siempre ha habido cierta hostilidad entre ambos y yo creo que con lo del día de hoy se ha grabado pero sí que entiendo que en este caso el hecho de que La Vanguardia publique este titular y lleve a cabo esta publicación bueno pues en ningún caso significa que sea verdad yo creo que en este caso Tebas pues sinceramente creo que no tiene culpa pero bueno quiero saber vuestra opinión y quiero saber qué os parece a vosotros así que como siempre os pido dejádmelo todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!